Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Acuario. Y si hubiera una persona que saltase por ti, como este loco, ¿cómo te sentirías? Sepamos qué siente y cómo te ve, trabajando juntos o espiándote, o es que alguien se fue. Sepamos si os estáis esperando. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Es mucho más importante saber cómo hacerlo, porque muchos sí que sabéis qué siente. Acuario, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que los que os unáis al canal como miembros nivel magia vais a tener un ritual de amor afrodisíaco, amuletos, herramientas mágicas, los ángeles, os ayudarán. Creedme, amigos, hacen cosas extraordinarias. Empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién te quiere? Acuario. ¿Quién es esta persona para ti? Un rey de bastos. Acuario. ¿Qué necesita decirte? Amigos. ¿Hay algún amor secreto aquí? ¿Un amante? ¿Un amor del pasado? ¿Una persona que jamás se ha ido de tu mente? La alta sacerdotisa con un as de copas. Y tú no quieres estar en secreto, sino tener un romance. ¿Qué siente? San Rafael, San Miguel. ¿Cómo te ve esta persona? Guías. Amigos. Acuario. Es muy increíble. Los que estéis en esta lectura manifestaréis. Yo les creo. Mirad qué sucede aquí. Y no hay tantas cartas. Tú en la carta de la estrella 1717. Esta es una de las cartas que habrá en la baraja cuando tenga la extensión. Un seis de copas. Sol en escorpio. Tú eres mi caja de los tesoros de mis recuerdos. No hay nadie que pueda ser como tú. Y tu rey de bastos, con Leo, sí ha podido tener otras relaciones. No encuentro a nadie que sea como tú. Ni por cientos de personas que yo pudiera conocer. Quiero volver contigo. Quiero volver a casa. ¿Quién ilumina a quién? Tú, Acuario. Eres la estrella. Y debes de creer lo suficiente para estar en esta lectura. Hay personas que prefieren imaginar caos. Dolor. Ya lo tenemos. ¿Por qué deberíamos de pensar en ello? Tú estás aquí con alguien. Medita, Acuario. Justo antes de dormir con tu carta de la estrella. Tienes meditaciones mágicas. Los que las hagáis, tendréis a esa persona de vuelta. ¿Creéis que San Rafael y otros ángeles no pueden hacerlo? Comprobadlo vosotros mismos. Vamos a colocar, Leo. Tú en esta estrella. La alta sacerdotisa, Escorpio. Tenemos en el seis de copas. Un romance sincero. Un amor oculto para algunos de vosotros. La alta sacerdotisa, la luna, cáncer. ¿Qué vais a hacer? Ya lo estáis haciendo, amigos. Arrastrando a esta persona. Aquí hay magia. Y cuando hablo de magia, es real. Cuando intervienen terceros, como ángeles, espíritus, esto es magia. Alguien os está abriendo el camino o enseñando cómo debéis hacerlo para que esta persona empiece esta relación contigo. Algunos podréis ser una pareja. Con tu as de copas, la intimidad va a ser inmensa, amigos. Vamos a colocar todos los signos de agua. Cáncer, la luna. Hacer algún ritual os ayudará bastante. Con la luna llena, mirad este calendario en septiembre. ¿Qué más? Acuario. ¿Qué es lo que siente? Guías. San Rafael, San Miguel. San Gabriel. ¿Qué siente esta persona? Culpa. ¿Qué siente? Que me siento triste sin ti. Solo. Amigos, Ocho de Pentáculos, Virgo y Tauro. ¿Podéis entender lo que tenéis enfrente? Agonía. Y tu persona puede estar trabajando y parece que la vida le sonríe. En las finanzas o en su trabajo puede ser que sí. Pero mirad al otro lado. ¿Cómo me siento yo por dentro? No todas las personas son capaces de decir qué se encuentra o cómo es su sufrimiento. ¿Qué más siente? ¿Tú crees que está alejado o alejada? Las ventanas se están abriendo. Mira enfrente. Acuario. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, San Rafael, San Miguel, iluminadnos para Acuario. ¿Qué siente el tres de copas? Ganas de respirar, de salir al aire libre, de saltar, de emocionarnos, de tomar algo contigo. Cáncer, alegría. ¿Qué es lo que siente? Una escapada sería fenomenal para mí. Hay alguien que tiene unas rutinas muy marcadas aquí. Acuario. Puede trabajar en su casa o en un despacho, oficina. Igual que esta persona. ¿Le gusta escribir a la tuya? ¿Tiene muchos documentos? ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel, iluminadnos para Acuario. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos el tres de bastos? Si se abriesen estos caminos. Porque ciertamente en mi rutina puedo estar aburriéndome. Y busco algo. El tres de bastos son tus bendiciones. Sol en aries. Frente a un tres de copas, alegría, amigos. Saliendo con esta persona o recibiéndola. ¿Qué más siente? Acuario. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona por Acuario? Un nueve de pentáculos y una familia. El diez de copas. ¿Cómo me gustas, amigos, en esta carta? Aquí hay una invitación para salir contigo. Te tomo muy en serio. Tenemos la luna en Virgo. Acuérdate, Acuario. De esta luna llena próxima en septiembre. Hacer este ritual para San Rafael. Vela roja encendida. Pueden ser colibríes o algunos pájaros posándose en ti. Y tienes muchos alrededor. Vas a recibir noticias. Aquí se habla de una fuerza que se está ponderando. Y una apertura con una familia. El diez de copas, Pisces. Es cierto que contigo es más fácil vivir la vida. Algunos podéis tener hijos. Acuario, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos San Rafael, San Miguel? ¿Qué más siente? Estoy cansado. Sobre todo de la rutina, Acuario. Con este ocho de pentáculos, cinco de pentáculos. Puede que no esté dando frutos todo lo que yo quisiera. Hasta económicamente. Me preocupan muchas cosas que están en mi vida. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Guías, ¿cómo te ve como una reina de copas? Tú le quitas pesos de encima. Acuario, tienes a Sagitario en este día de bastos. Caminamos entonces sobre el cielo o la tierra. Comprendéis que no siempre podemos estar aquí. Tu persona espera algo muy grande de la vida. Aquí tenemos directamente el trabajo. Puede que se aísle pensando en lo que necesitan los suyos, la familia. También en ti. Una reina de copas. Cáncer, una vidente. Estáis tocando las aguas. Te ilumina la estrella y tú seís de copas. Si hay alguien que se fue, querrá volver a conquistarte. Acuario. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. San Rafael, ¿qué más siente? A la expectativa, amigos. Con la reina de espadas. ¿Qué siente? El soy de copas, amigos. Esto siente. Y si tú le dijeras que no, esto para esta persona sería estremecedor entonces. Porque rompería todas las posibilidades de estar contigo y mis fantasías. Y cómo hemos crecido tú y yo. ¿Entiendes? ¿Qué vuelve a salir para ti el seis de copas? Sol en escorpio. Los recuerdos. De mi casa, las herencias, nuestras bodas, nuestros hijos. Podríamos estar aquí juntos. En el cuatro de bastos. Aries, Júpiter y Venus es una boda, amigos. Hay una casa para vosotros. Hay un lugar de los recuerdos o una caja de los tesoros donde nunca has dejado de brillar para mí. Y la puedo tener. Algunos tenéis cartas o documentos, fotografías, pero yo hablo que estén impresas, tocándolas. Hay un miedo. Justicia, amigos. Tenemos a Libra, la reina de espadas. ¿Tú puedes ser esa persona? Algunos si estáis separados. O viudos. O habéis llorado mucho frente a la vida. Y mirad, este reino os pertenece. Con Libra, la espada viene en alto, pero no con tu persona ni con tu familia. Acuario, eso también lo teme. ¿Qué le digas que no? ¿Qué es lo que siente? Vamos a sacar tres cartas más. Un día de pentáculos, la familia, caminar juntos. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. San Rafael, San Miguel. Y quiere posiblemente una casa más grande. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. San Rafael. ¿Qué quiere decirnos esta noche, guías? Iluminadnos. Tenemos a una reina de pentáculos. ¿Qué más siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué nos va a decir San Rafael? Amigos, tú estás aquí subiéndote a un barco. Y el nueve de copas. La luna está en Pisces. Te estoy esperando. Es una cita entre tú y yo. ¿Vamos a volver a vernos? ¿Te reservo una mesa? Porque en esta silla te estoy esperando. Espero que no seas esa reina de espadas. Quiero hacerte feliz. Amigos, aquí tienes a alguien. Disfrutando de una nueva etapa. Hay algo que quiere cortar tu persona. Pueden ser relaciones también. En el día de pentáculos, la reina de pentáculos te puede ver así como una emperatriz. Capricornio, Sagitario, estás en estos árboles. Eres las raíces de las casas y de los imperios. Tía de pentáculos, familia, linaje. Los que se fueron y los que vendrán para vosotros. Hijos, nietos, padres, abuelos. ¿Podrías coger mi mano y caminar juntos hacia una casa nueva? Tu persona espera muchísimo más económicamente. El nueve de copas. Esto parece una historia, amigos. Es que lo es. El seis de espadas, ¿quién es tú? Habrá que hacer un viaje. Nos subiremos a bordo. Iremos a otro sitio. También he pensado en unas vacaciones. Necesito que estés en esta mesa, conmigo. He encendido velas. Hay una vista impresionante. Pero, ¿dónde estás tú? Acuario. Sea cual sea vuestra situación. Necesitáis coger este barco. El seis de espadas. Mirad cómo las velas os guiarán en este camino. Hay mucha familia. Es importante para vosotros. El pasado también. Ya está aquí. Mirad las imágenes con tantas personas, hijos, vuestros nietos, vuestros padres. Y lo que representáis. Siendo una sirena, reina de las aguas, será fácil montaros en vuestro propio barco con esta persona. Acuario. Acuario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Si vosotros sabéis que esta persona tiene preocupaciones, ayudadla. Si es vuestra pareja también. Los pesos se llevan mucho mejor estando entre varios, familiares, parejas. Sentís la necesidad de romper con algo de vuestro presente. Es necesario tiempos nuevos. Los diez han aparecido muchos. El cuatro, una boda. Una embarcación. Acuario. Que así sea. Bendiciones y feliz semana.